Música Suena la guacharaca amigo mío, suena el ritmo, suena el sabor de Colombia, de cumbia Una cumbia sabrosa, al más puro estilo de la zona de Bajahual De los corraleros Música Charrasquea la guacharaca Benito Juárez Charrasquea la guacharaca Benito Juárez Ritmo especial de cumbia Charrasquea la guacharaca Benito Juárez Cumbia Inicio Viene la Kiki Bang Aquí está ya la Kiki Bang Y dice Y dice Hoy se acompaña Échame la mano Chicharón Por eso se ha sesión para La Cachina La Cachina Voy con él dice que dice Sabor Ahí Mira que bonito se ve eso Ambiente totalmente familiar Música Ritmo Sabor Mucha alegría Y luego si te está grabando la fleximanía Carajo Padrino Juan Padrino Juan Cuarta de la Tampicería Colonia Moreno Ay, hoy se ve eso Ay, hoy se ve eso Ay, hoy se ve eso Son para el triper Ay, hoy se ve eso Cumbia Salsa Sigue Júbela Sigue Eso es La flexibilidad El santo del trabajo Gilo Tepe El siglo Vuelve Dice 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 que dice Júbela Sabe Sos Sos pa'l caras Sos pa'la gallina Hoy le damos sus héroes especiales Sos Que te quiero Petronita y nos vamos a casar Que te quiero Petronita y nos vamos a casar Y si va tu papá También va su mamá Y si va tu mamá También va su papá Y si va tu papá También va su mamá Y si va tu mamá También va su papá Acábe la maestro Porque nos quieren ver morir Pero se la pelan Ya somos aquí Y jamás nos verán morir Serías 13 Cayo Panza Y si va tu mamá Y si va tu mamá Carla Guanita Uno y dos amor amor Ritmo urbano Chibi TV Chicharrito Un toquecito Un toquecito Acábala Chicharrito 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 Gracias por ver el video.